Spotify anunció que ya va a empezar a publicar las transcripciones de los episodios podcast. El texto va a aparecer escrito, además de hablado. Inicialmente va a ser en los podcast originales, exclusivos de Spotify, aunque todavía no han dicho si va a ser también en español. Suponemos van a comenzar en inglés, pero pronto en la aplicación de Spotify se empezarán a ver las transcripciones. ¿Para qué le ponen transcripciones? Bueno, hay compañías como por ejemplo Apple Podcast que ya tienen las transcripciones para activar las búsquedas. Cuando tú estés buscando algo, el motor en Apple Podcast es capaz de detectar en qué episodios han hablado de eso que tú estás buscando. Spotify da un paso más allá y además de utilizarlo para las búsquedas, va a estar disponible para leerlo. Además de la accesibilidad, que las personas sordas puedan leer podcast, accesibilidad, nos da la posibilidad de que leamos y toquemos el punto en el que queremos escuchar. Esa es una función que ya existe, por ejemplo, en YouTube, pero la queremos también en podcast. Yo soy Félix y suscríbete y activa la campanita si estás viendo esto en YouTube.